Y aquí podéis ver el resultado. ¡Buah! Está que te mueres de bueno. Bueno, ¿por qué brindamos hoy? ¿Por la cuarentena? Venga, hoy vamos a hacer una receta para esta cuarentena, ¿no? Vamos a hacer noodles con verdura y gamba, ¿vale? Y os voy a enseñar a hacerlos porque es una receta muy fácil y súper apropiada. Voy a ir enseñando un poco los ingredientes y cómo se hace la receta. Bueno, para esta receta lo principal son unos noodles. Yo tengo estos que he comprado en cualquier supermercado, los venden ahora mismo, ¿sabes? Estos son de harina, no son de arroz, pero bueno, están ideal. Para la receta necesitar hemos verdura, he cogido un trocito de cebolla, un poco de calabacín, un puerro, dos zanahorias y un pimiento california, que está especial. Y luego, pues, las gambas, ¿no? También necesitaremos salsa de soja y también necesitaremos aceite. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como veis, picar las verduditas para saltearlas en la sartén de wok, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es esto, picar las verduditas. Yo las pico lo más fino que puedas, si puedes, y tampoco pasará porque se queden algo gorditas, porque, vamos, si no sois muy delicados para el tema de lo que es el tacto de la verdura cuando la coméis. Pero yo voy a hacer así. El pimiento lo vamos a hacer, como veis, así en tirillas, ¿vale? El sartén de wok con el aceite calientillo, con el aceite de oliva, y le metemos la cebolla y el puerro primero. Cuando la cebolla y el puerro ya estén empezando a dorarse, le vamos a meter la zanahoria. Bueno, mientras se va haciendo, le echamos una pizquita de sal a la zanahoria, a la cebolla, y añadimos el calabacín y el pimiento. Le damos unas vueltas, que todo se vaya mezclando, vaya cogiendo saborcillo. Y lo tapamos para que se vaya haciendo. Mirad qué maravilla de color que está cogiendo esto. Es impresionante. Bueno, ya se está, la verdura ya está poniéndose blandita, sobre todo la zanahoria, que es lo que marca un poquitillo el momento de echar las gambas, ¿no? Cuando la zanahoria ya empieza a estar blandita, que yo ya la he probado y está ya más tierna, voy a aprovechar para meter las gambas, ¿vale? Yo voy a usar gambas congeladas, porque era lo más fácil que tenía y lo más rápido, ¿sabes? Si podéis usar gambas frescas, langostinos frescos, tendréis que cocerlos, pelarlos, etc, etc. Yo voy a algo cómodo, ¿vale? Entonces, ahora le meto las gambas y voy a darle una vueltecilla, así. Como veis, que se vaya mezclando con la verdura y que se vaya haciendo. Bueno, veis que ya está burbujeando el agua, ¿no? Pues ahora vamos a meter los noodles aquí, vamos a dejarlos metidos tres minutillos que se ablanden y luego los volvemos a sacar para meter ya con las gambas. Bueno, ya queda el último paso, que sería echar los noodles en el wok de las gambas con una verdurita, ¿vale? En este caso, lo he hecho ahí, ¿vale? Perfecto, que no se quede nada. Añadimos un poco de soja. Un chorrito de salsa de soja. Y ya solo tenemos que envolver la verdura con nuestros noodles y con la salsa de soja, ¿vale? Y lo dejamos que se vayan haciendo. Y ahora mismo os enseño el resultado, que esto va a tener una pinta de muerte. Y aquí lo tenéis. ¡Qué pintaza! Voy a emplatarlo y se lo voy a llevar a Majo, a ver qué le parece. Y aquí podéis ver el resultado. ¡Buah! Está que te mueres de bueno, ¿vale? Ahora se lo llevaré a Majo, que lo pruebe y quede el visto bueno o no. A ver, estamos haciendo ya la cata y la verdad que están bastante buenos. Solo le veo una pega, que son las gambas. Quizás, si le hacéis la receta, lo que debéis de hacer es las gambas, hacerlas un poquitillo antes, ¿verdad? Porque están un poquitillo más durillas. Pero bueno, están buenas para comer, ¿eh? Están muy buenas. Está bueno, ¿no? He aprobado. Así que nada, os invito a que probéis la receta esta, ¿no? Y si queréis que subáis más recetas, pues me lo decís. Que últimamente sube de vez en cuando alguna cosilla de estas. ¿Tiene que tener café? Claro, es que para el coronavirus este, pues ya está, el fin de semana es lo que tiene. Así que nada, chicos, que nos vemos, ¿vale? Y ya está, el fin de semana es lo que tiene que hacer. Y ya está, el fin de semana es lo que tiene que hacer.